Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2. En este episodio... Vamos a... Vamos a buscar a Angus y a Hank. Que, bueno, están... Fueron a juntarse con unos bandidos, como no hay que ver, y nunca más volvieron. Y además que... Uno tiene un anillo. ¿Sabes a Angus y a sus amigos? No los he visto en algún momento, y no me preocuparía si el paro de ellos nunca llegara. ¿Por qué? Oh, esas bombas siempre se acercan alrededor del lago, disparando a la... ¿Qué lago era eso? ¿Recuerdan nuestro corazón? Sí. El lago y el holo. Ahí está donde estás. Vamos a ver. Bueno, son el teletransportador y el campamento de los bandidos. Ah, bueno. La verdad no es el del campamento de bandidos, es el del cañón. Está justo por acá. Para acá tengo que tener cuidado, porque no quiero cruzarme con los... Ah, no, para, para. Antes de ir a Hank, podría ir a... Perfecto. No hay nada que tener ahí. Sí, podría conseguir el... El objeto este que cree Francis, ahora que lo piense. Porque no es complicado de conseguir. Bueno, acá está el pedestal y ahí está el teletransportador. Pedestal. Y vamos. Perfecto. ¿Dónde estás, Merdalion? Acá estás. Perfecto, vamos con Satura Rápido. Perfecto, vamos con Satura Rápido. Hay cinco regalos en la ciudad. Cada de estos regalos tenía una mansión donde él vivía y mantenía sus belongings. Entonces, en tu busca de los relicos de la cultura de la cultura de la antigüedad, es importante que debes buscar estos... ¿Dónde debería buscar estos... ¿Dónde debería buscar estos... Ríordan ha estudiado la estructura de los buildings en Jarkandar. Él te dirá de dónde debería buscar los mansiones. ¿Dónde debería buscar estos... Si no puedas encontrar las casas, entonces... Pero, si aún no existieran, estarían de inestimación. He encontrado a Lance. ¿Dónde debería buscar su alma entrar en el mundo? Cuidado, mi hijo. Tengo... Debería darla a mí así que no fallece. Perfecto. ¿Dónde debería... El tema de... Bueno, ahí... Bueno, a ver... A ver, ¿cómo lo explico? Acabamos de bloquear lo que vendría a ser una nueva parte del... Una nueva parte de la trama de Jarkandar, que vendrán ser las mansiones. Esto lo voy a explicar un poquito más tarde, porque no vamos a ir cerca de... ¿En serio spawnieron más de esto? ¿Ahora? Bueno. Es experiencia, no me quejo, pero... ¡Wow! Y ratas del desierto. Bueno. Y... Varias. Antes no la vi. Y hay otra. No sé por qué spawnieron, ¿eh? Realmente. A lo mejor porque... El haber cambiado de capítulo ya... Pero creo que si van en el capítulo 1 y hacen lo mismo, no pasa nada. ¿Hay un Razor? ¿O no? Sí, hay. Bueno, vamos a matar a uno. Total, no creo que me haga tanto... No creo que se me haga tan complicado. Ah, no. No es tan complicado. Sí, igual... Si comparas un Dragon Sniper con cualquier otro bicho, la verdad que no es complicado. Vamos a aclarar las cosas fáciles. Así que... Vamos a unir a esta cubita de acá. Según... Según... ¿Según... Seguimos lo había sido que nos había hecho que... Había uno que había escondido algo? Vamos a ver si encontramos algo de valor en este lugar. O es que la verdad que no creo usar. Como siempre. Que... Estoy a nivel adecuado, mejor dicho. Venir acá en el capítulo 2 La verdad que se hace muy complicado De hecho hay una parte que casi no la pueden hacer Porque les va a dar el nivel ni a gancho Pero pueden venir, ¿eh? Y pueden intentar hacerlo Pero les digo, lo más recomendable es hacerlo en el capítulo Y además es donde encaja con la trama Pero bueno Acá como se dieron cuenta, que me parece que no se dieron cuenta Porque no se nota mucho Hay una cruz Vamos a A interactuar Cofre del tesoro Perfecto Vamos a ver este cofre del tesoro Una pila de contenido Si mal no recuerdo creo que nos daban un Era este, ¿no? No, este es el del tesoro Ahá, el libro de Francis Parece que el hombre se ha abrigado mucho de oro En sus propios Bueno, entonces Sí, no, era ese Bueno, ahí tenemos el secreto de Francis Que tanto escondió Así que vamos a ver si en vez de pagarle dos mil monedas de oro Podemos De ser como si Intercambiándole la llave por el libro de pagos Así que Nada Voy a hacer un corte y nos vamos a ver donde estaba el leñador Así que Ahí nos vemos Bueno, estamos de vuelta Y Al parecer No está cortando madera ya Vamos a ver que Sí, ahí hay alguien Bueno, debe ser Creo que es Malcom, ¿no? No, es Malcom no No, no, no No, no, no Bueno, entonces Se cayó por acá ¿Sabes qué significa eso? Al aguapato Sí, así es Sí, esto sí me acuerdo Esto me acuerdo que es una cosa que me encantaba este lugar Pasan por abajo de esta piedra Ahora suben por acá arriba No se preocupen que la respiración no se alcanza No No están Así que no se asusten ahí Y estamos en este lugar Y bueno, ya sabemos qué pasó con Malcom Perfecto 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 para nosotros Para Malcom no Pero bueno Falleció Bueno, después de esta trágica historia Vamos a Vamos a A explicar el tema de este Vieron que les dijeron que pueden bajar por acá o O sea, pueden o tirarse o trepar Bueno, trepar más o menos Bueno, trepar realmente no Porque ustedes pueden venir por otro lado Pero se van a encontrar con este barranco Y bueno Se las regalo Y la única salida que hay es esta de acá O sea, esto es un Esto se entra por un lado y se sale por el otro Y acá estamos en el lago Donde vinimos con Alligator Jack Así que en este lugar Vamos a venir por acá ahora Acá hay algo que nos interesa bastante Que vamos a Vamos a venir simple Y bueno Acá están Angus y Hank Sí Están muertos Pero bueno Voy a hacer un corte y nos vamos a ver en el campamento pirata Así que Ahora nos vemos que voy a hacer un par de cosas Y cierro el episodio ¡Epa! Acá hay goblins No los había visto antes ¿Más? No, no, no hay nada más Bueno Ahora nos vemos Bueno, antes que nada vamos a hablar con Owen Y vamos a ver ¿Qué pasó? Tu amigo Malcolm está muerto No, no lo pensé No lo pensé Estás realmente bravo No podía haber hecho eso Y Si yo no Bueno Ahora sí Vamos a ir para el campamento Que nos vemos ahora Bueno, estoy de vuelta Que Vamos a Hablar con la gente Hablar con Quien nos van a Recomenzar por todo esto No oh oh y 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 después de que encontramos el libro de pagos este de apá me pasé el libro de pagos de francis no bueno voy a comprar un par perfecto ok así que ahora vamos a a finalizar esto con a finalizarnos vamos a terminarlo ya porque ya hice todo lo que quería hacer hay un par de misiones así que hay para hacer por ejemplo esta pero por ahora no pero bueno para 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 con con brandon no a ver si el gesto de herring es suficiente si perfecto perfecto listo ya estamos así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos la próxima un saludo para todos y adios bye y